Comparándola con tu experiencia de hace cuatro años. Bueno, agradecerles enormemente porque ustedes ayudan a ser visible el fútbol femenino del mundo, ¿no? Los medios de comunicación son fundamentales para que la inclusión de la mujer en todos los ámbitos sea fundamental. Con respecto al mundial que vivimos nosotras, al mundial que acabo de ver ahora, yo creo que hemos evolucionado mucho desde el aspecto físico, las jugadoras manejan mejor su ubicación espacial, ya las jugadoras no tienen que estar tan cerca una de las otras, porque simplemente el desarrollo físico de la mujer y algunas, muchas que ya están viviendo preferiblemente las europeas del fútbol femenino, pues se han podido dedicar a fortalecer sus cuerpos y a entrenar como atletas. A tu juicio, ¿cuáles son las cualidades que distinguieron tanto a la selección estadounidense por encima del resto de los equipos? Bueno, primero el de la parte deportiva, la condición física y la calidad de juego. Yo creo que ya tenían muchas variantes para jugar. Jugaban por fuera, jugaban por dentro. Había una renovación de jugadoras. Por ejemplo, Carly Loi en la mundial pasado fue la figura. Este año habían otras jugadoras que la reemplazaban siendo menores que ella. Rapino, el mundial pasado no tuvo tanta incidencia porque estaba lesionada y este año fue la figura. Yo creo que la cantidad de variantes que tiene Estados Unidos en el juego es fundamental. Su condición físico-atleta, de que una deportista al minuto 90 pueda hacer un sprint de 40 y 50 metros con la misma velocidad, eso yo creo que simplemente lo puede desarrollar ellas. Pero yo creo que también es la facilidad que se prestan de saber que cada mes, cada 15 días están jugando en la misma liga, se están entrenando juntas y yo creo que eso tiene un plus de ventaja con respecto a las otras. Y obviamente son un ejemplo a nivel mundial por la lucha que han tenido ellas por el tema de igualdad y discriminación. ¿Hasta qué punto crees tú, Carolina, que el fútbol femenino está adquiriendo el nivel de atención que se merece? Hasta el punto que todas las personas entiendan que las mujeres somos las personas que más consumimos en el mundo. Si consumimos ropa, si consumimos productos, también vamos a consumir fútbol. Aparte hay algo que no se puede cambiar y es que la mujer se identifica más fácil con una marca. Y la marca en este caso sería una selección, un país o un equipo. Este título de Estados Unidos ha abierto ese debate sobre la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres en el fútbol. ¿Tienen razón las jugadoras estadounidenses con esta reivindicación? Bueno, yo creo que todavía nosotras como mujeres tenemos que buscar la manera de llenar estadios, de que el fútbol femenino económicamente sea rentable. Más que un tema de salarios, yo pienso que si no que se debe exigir, es un tema de igualdad y de trato. Lo que pasa es que la selección de Estados Unidos tiene con qué pelear porque ellas son campeonas del mundo, en su federación. A diferencia de los hombres, los hombres no son campeones del mundo. Entonces yo creo que ellas deberían, en Estados Unidos, ganar más que los mismos hombres a nivel de federación. Y antes de despedirnos, Carolina, hablemos del fútbol femenino de nuestro continente. Está claro que a las selecciones latinoamericanas les cuesta trascender en los mundiales femeninos, incluso a Brasil. ¿Qué crees que falta en nuestro rincón del mundo para dar un salto de calidad en el fútbol femenino? Bueno, primero el interés por parte de los dirigentes. Yo creo que en Sudamérica tenemos algo y es que pensamos en los objetivos económicos, pero no pensamos en los objetivos de vida. Y yo creo que cuando uno piensa en un objetivo de vida puede trascender. Yo creo que es posible ganarnos un mundial hablando de Colombia. Primero, que un equipo masculino. Falta preparación, falta apoyo, falta interés. No quiero hacerlo como en ámbito de quejarnos, no. Simplemente que ese tipo de cosas sean direccionadas por mujeres y personas que verdaderamente conozcan y sepan el tema. Que en las federaciones exista siempre una mujer que conozca el tema y que pueda direccionar de cómo se puede llevar cada federación a aumentar la cantidad de deportistas, a mejorar y a desarrollar el fútbol femenino de cada país en Latinoamérica. Carolina, ha sido un gusto tenerte en Deportes ENEM. Mucho éxito. Bueno, muchísimas gracias. Bendiciones. Bendiciones.